Nací en un barrio donde el lujo fue un árbol Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la corbena Las manos limpias, el alma buena En esa inefancia la temblanza me formó Después la vida mil caminos me desdieró Y supe del magnate y del calor Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio es una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cara al sol Mi barrio es mi gente que no está La cosa que ya nunca volverá Si desde el día en que me fui con la emoción y con la luz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur En mi caso es Villagres Que ya no es el mismo tampoco Vale hermoso Vale hermoso Vale hermoso Vale hermoso Vale hermoso La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que todo no me fui La esquina, el almacén, el biberío Los reconozco son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en un punto cardinal Volviendo a la niñez de la luz Volviendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la camilla Recalzo en mi barrio Mi gente que no está La cosa que ya nunca volverá Si desde el día en que me fui con la emoción y con la luz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur